Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te hablaré acerca de la neumática, en específico de la presión. ¿Sabes cuál es el peso del aire sobre nosotros? ¿O conoces la presión atmosférica, manométrica y absoluta? Pues si te interesa saber más acerca de este tema, te invito a ver el siguiente video. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie o una cierta área. De esta forma es igual a la fuerza sobre área. Entonces, ¿qué nos indica esta ecuación? Pues quiere decir que si la fuerza aumenta, la presión también lo hará, ya que son proporcionales. En cambio, si el área disminuye, la presión también aumentará, lo que quiere decir que son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Esta es la fuerza o peso que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre la superficie terrestre. Su unidad de medida es la atmósfera. Y al nivel del mar, en condiciones normales de 0 grados, centígrados y 45 grados de latitud, se considera de una atmósfera. Esta puede variar en función de la altura y, por lo tanto, la mayor presión atmosférica se encuentra al nivel del mar. Esto se puede representar de esta forma. Si tenemos una montaña en este esquema y en la parte de abajo se encuentra al nivel del mar, la presión que se tendrá en esta parte será menor comparada con la presión que se encuentre al nivel del mar. Ya que toda la columna de aire que se encuentra en la parte superior cambiará. Debido a esto, en la parte más baja tendremos una mayor columna de aire. Por lo tanto, la presión será mayor. Y bueno, en el sistema internacional se utilizan las unidades de pascales, bars o milímetros de mercurio. Así es que podemos decir que una atmósfera es equivalente a 101.315 kilopascales. También equivale a 760 milímetros de mercurio. De igual forma tenemos otra equivalencia, la cual es 2,116 libras sobre pies cuadrado. Y por último, otra equivalencia muy utilizada es la de 14.7 PSIs. Ya que en el sistema inglés se utiliza comúnmente el PSI, que es la libra fuerza sobre pulgada cuadrada. También en otros casos se puede utilizar el PSI-A, ya que esto nos está indicando que es una presión absoluta. Y si es una PSI-G, quiere decir que es una presión manométrica. Y para poder medir esta magnitud, se utiliza un aparato conocido como barómetro. Es por esta razón que en algunas ocasiones pueden referirse a la presión atmosférica como la presión barométrica. Pero en la Tierra se puede medir la presión atmosférica de otra forma, ya que es equivalente a la presión absoluta menos la presión manométrica. De aquí la importancia de poder identificar la presión manométrica y absoluta. Así es que la presión manométrica solo se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica. Cuando la presión del manómetro está por debajo de la presión manométrica, se conoce como presión de vacío. Así es que para poder calcular la presión manométrica, simplemente será un despeje de la ecuación anterior. Así es que ésta será igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y para poder realizar este tipo de mediciones, se utilizan los instrumentos conocidos como manómetros. Y si se trata de una presión de vacío, se utiliza un vacuómetro, ya que solo mide presiones negativas. Para la presión absoluta, de alguna de estas dos ecuaciones, simplemente hacemos el despeje. Para lo cual nos dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esta tiene como base el cero absoluto, por lo que no puede ser negativa y corresponderá a una medida teórica. Así es que como conclusión, basándonos en el esquema donde se muestran las presiones, podemos extraer dos ecuaciones y una de ellas, pues nos dice que la presión absoluta es igual, puedes identificarlo aquí, a la presión atmosférica, más la presión manométrica. Y la otra sería la presión de vacío. Y una forma de poder identificar la presión de vacío y la presión manométrica, es que la presión de vacío siempre será menor que la presión atmosférica, mientras que la presión manométrica siempre será mayor que la presión atmosférica. Así es que hasta aquí termina el video, y si te ha gustado, dale pulgar arriba y comenta que tal te ha parecido. Incluso te propongo que te suscribas para que estés al tanto de nuevo contenido. Gracias, hasta la próxima.